Hola soy Aldo, hoy vamos a hablar de algo muy interesante ¿Alguna vez hemos hablado de cosas que no sean muy interesantes? No, si o no, aunque una vez hablamos de... No, no, siempre hemos hablado de cosas muy interesantes Esta no es la excepción ¿Qué dirían si les digo que todo está escrito? Que el universo es como un bloque de piedra en donde todo está allí Y no podemos cambiar nada Que no somos dueños de nuestro destino Y que todo lo que aún no está dicho para nosotros ya no está Y no hay forma de cambiarlo ni la habrá Hablemos del universo del bloque Este video es patrocinado por la Universitat Politècnica de València Esta es una pregunta que a muchos les va a sorprender ¿Por qué podemos recordar el pasado pero no podemos recordar el futuro? Por definición ya recordar es traer a la mente algo del pasado ¿Pero por qué no podemos traer a la mente algo del futuro? Lo más lógico es porque no ha pasado aún ¿Pero qué tal si ya pasó? El futuro es algo que está ahí Y al cual podemos traer al presente Así como podemos traer a la mente las cosas del pasado El por qué no podemos recordar el futuro Es una pregunta que nos parece rara Debido a que las leyes fundamentales de la física Son en su mayoría reversibles en el tiempo Por lo que es difícil entender por qué tenemos un sentimiento tan fuerte De que hay un momento presente y una diferencia entre el pasado y el futuro Para entender esto mejor debemos explorar los conceptos La flecha del tiempo y el universo bloque La flecha del tiempo no es una película por si acaso Pero también es un concepto en la física que plantea la unidireccionalidad O la asimetría del tiempo Fue desarrollado en 1927 por el astrónomo británico Arthur Eddington Y no es una idea simple En realidad es una cuestión de física general que aún no se ha podido resolver Se piensa que los procesos físicos a nivel microscópico son mayormente simétricos en el tiempo Es decir, si la dirección del tiempo se invirtiera Las afirmaciones teóricas que describen estos procesos seguirían siendo ciertas Sin embargo, a nivel macroscópico a menudo parece que este no es el caso Parece haber una dirección o flujo obvia del tiempo Para entender esto aún mejor Si el tiempo fuera perfectamente simétrico Un video de eventos reales sería igual de realista si se le da play o si se le da rebobinar La gravedad, por ejemplo, es una fuerza reversible en el tiempo Una pelota que se lanza hacia arriba, se detiene y se cae Es un caso en el que las grabaciones se verían igualmente realistas hacia adelante y hacia atrás El sistema es simétrico en la flecha del tiempo Sin embargo, el proceso de rebote de la pelota y finalmente detenerse no es reversible en el tiempo Mientras avanzamos, la energía cinética se disipa y la entropía aumenta La entropía puede ser uno de los pocos procesos que no es reversible en el tiempo Eso sería debido a la flecha del tiempo Que no es una dirección en sí como la conocemos arriba, abajo o al costado Sino más bien un concepto Ahora veamos el universo bloque Esta visión considera que toda la existencia en el tiempo es igualmente real O sea, existe como una dimensión Con diferentes tiempos, siendo estos tiempos tan reales como los diferentes lugares que hay Y los eventos futuros están ya allí en el mismo sentido que otros lugares ya también están allí Y que existen sin un flujo objetivo del tiempo O sea, nuestro universo puede verse como un bloque gigante de espacio-tiempo De cuatro dimensiones que contiene todas las cosas que suceden En este universo de bloque no existe ahora o presente Todos los momentos que existen son sólo relativos entre sí Dentro de las tres dimensiones espaciales y una dimensión de tiempo El presente sólo significa en qué parte del universo de bloque se encuentra en ese momento El pasado igual, es sólo una porción del universo en una ubicación anterior Mientras que el futuro está en una ubicación posterior Esta no es una idea tan rara Cuando Einstein unificó el espacio y el tiempo en su teoría general de relatividad en 1915 Nos dio una nueva forma de imaginar nuestro universo Daba la idea de un trozo regular de cemento Con tres dimensiones, pero vivimos en cuatro dimensiones Las tres dimensiones espaciales más una dimensión de tiempo Un universo de bloque es un bloque de cuatro dimensiones Pero en lugar de estar hecho de cemento, está hecho de espacio-tiempo Y todo el espacio y el tiempo del universo están ahí en ese bloque Pero no podemos ver este bloque, no lo conocemos No lo podemos percibir, ya que vivimos dentro del cemento del espacio-tiempo Y no sabemos qué tan grande es el universo-bloque en el que vivimos No sabemos si el espacio es infinito o no O incluso el tiempo no sabemos si tiene un comienzo o si tendrá un final en el futuro Entonces no podemos saber si es que hay una porción finita de espacio-tiempo O una porción infinita Para tener una idea mejor de este universo En este caso tenemos que imaginarnos salir a la dimensión adicional para poder imaginar Todo este bloque espacio-tiempo allí delante de nosotros Esto puede parecer ciencia ficción, pero podría no serlo Podríamos estar ignorando dimensiones adicionales Es perfectamente posible Un ejemplo conocido es el de las hormigas que viven en una superficie Y toda su vida han estado solamente en esa superficie No pueden subir Así que no pueden imaginar que existe algo como la altura Pero si una de esas hormiguitas tal vez por accidente O porque es una hormiga genio Logra construir algún tipo de torre Entonces de repente esta tercera dimensión previamente desconocida Estaría abierta para explorar Funciona casi igual para nosotros En cosmología con frecuencia se habla de teorías que abarcan otras dimensiones Espaciales adicionales Como la hormiga genio Podríamos nosotros en algún momento imaginar Que creamos un experimento Que explore la posibilidad De que algo de energía se filtre En una dimensión espacial adicional Ahora traigamos a nuestra mente Un ser imaginario que se le haya ocurrido A alguien, digamos un gomita Perfecto, un ser imaginario Un gomita que quiere ver el bloque Del espacio-tiempo Sale de nuestro universo de cuatro dimensiones Entra en una dimensión extra Y luego se vuelve para mirar el universo de bloque El gomita ahí Ahora surge una interrogante que te va a decir What? Si el gomita ha salido del bloque del espacio-tiempo ¿Qué hora es para él? Mmm? Una consecuencia del espacio y el tiempo unificados de Einstein Es que no hay dimensiones preferidas No hay nada especial en el tiempo Así como todo el espacio existe en bloque También existe todo el tiempo Sí, en el universo del bloque en el que estamos El tiempo está confinado en nuestro bloque de cuatro dimensiones Entonces el gomita vive en un lugar sin tiempo En un espacio atemporal Entonces está sin tiempo Y cuando mira hacia el universo de bloques Ve todo nuestro pasado y nuestro futuro simultáneamente ¿Dijiste what? o no? Bueno, si dijiste what? y no entendiste Vuelve a verlo Si dijiste what? solo por sorpresa Pues está muy bien Sigamos adelante ¿La película interés era ¿Recuerdan la escena luego del agujero negro Como veía todos los tiempos de su hija en un solo lugar? Algo así Algo así Si no han visto la película ¿Por qué estás viendo este video? Buena pregunta Pero si por alguna razón Te gusta este tipo de contenido Y aún no has visto la película Pues deberías verla Pero si aún no la has visto Imagina que te saliste de la dimensión ahora Me verías a mí hablándote en este momento Pero si miras un poco hacia atrás en el universo de bloques Podrías verme con barba y sin lentes haciendo mi primer video Incluso puedes mirar un poco más atrás de eso Y ver digamos los dinosaurios rugiendo por la tierra Podrías ver varias cosas en el tiempo Pero todo al mismo tiempo Acá viene lo más rayado No se trata solamente de ver el pasado En Lumita también podría ver todo nuestro futuro Esto parece sorprendente Pero es una consecuencia directa De que la relatividad general es una teoría determinista O sea, todos los eventos están determinados completamente Por causas previamente existentes Supongamos que sacan una tajada en este bloque de cemento El espacio-tiempo correspondiente a un tiempo Por ejemplo, las 10 de la noche en Lima El 9 de abril de 1988 El día en que nací y el lugar ¿Se la creyeron? No, no nací ese día ni tampoco nací en Lima La relatividad general dice que Si yo conozco las condiciones para ese instante Puedo predecir todo el futuro Porque las leyes de la física que gobiernan Esta parte del espacio-tiempo Son deterministas En este universo de bloque El futuro está completamente escrito Simplemente no podemos acceder a él en este momento Entonces, si el futuro y el pasado Ya están codificados en el universo de bloque que habitamos ¿Cómo explicamos esto en nuestra experiencia humana de la vida? ¿En nuestro movimiento inevitable a través del tiempo? Desde la perspectiva de un universo de bloque El tiempo como lo experimentamos es solo una ilusión No es aquí una propiedad real y fundamental de la naturaleza Nuestra experiencia del paso del tiempo El tic-tac es solo porque estamos atrapados dentro del universo de bloque Avanzando a lo largo de la dimensión del tiempo El hecho de que experimentamos avanzar en el bloque Pero no fuera de él Proviene del hecho de que la imagen de bloque Trata al tiempo como otra dimensión espacial Y podemos salir de ésta En ese sentido, en el universo en bloque El tiempo no es dominante Esto lleva a algunas preguntas fundamentales Que los cosmólogos de hoy abordan en sus teorías Que describen la naturaleza de nuestro universo Si nuestro universo es como este universo de bloque Entonces todo pasado y futuro ha sucedido Y nuestra experiencia del tiempo es solo un artefacto matemático Que surge de las ecuaciones que describen el universo Pero entonces, ¿Por qué solo experimentamos avanzar en el tiempo? ¿Por qué el tiempo no puede fluir hacia atrás? ¿Qué nos dice esto sobre el libre albedrío, por ejemplo? No, Aldo, estás hablando piedras Esta idea de un universo en bloque no puede crecer Está en conflicto con la mecánica cuántica El tiempo definitivamente no es una dimensión Solo la utilizamos para medir cosas Pues el universo en bloque es como vimos relativista También está de acuerdo, concuerda con la abrumadora evidencia experimental de ella Los resultados relativistas serían imposibles Si el mundo no es de cuatro dimensiones Es decir, si el mundo no fuera un universo de bloque Esto es tanto un problema físico como filosófico Y entre los mismos físicos, algunos argumentan que el tiempo no existe Mientras que otros sí Si bien estos debates aún van a continuar Hay una cosa en la que muchos podrán coincidir Desentrañar estos misterios así como la flecha del tiempo Es esencial para comprender el universo y la experiencia humana Gracias por ver este video y hasta la próxima